La convocatoria para la sesión extraordinaria se conoció en redes sociales. El presidente del Congreso anunciaba un punto único en la agenda, solicitar una prórroga a la Sala de lo Constitucional y que se ampliara el periodo para aprobar la Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para la Reconciliación Nacional, el cual vence este 13 de noviembre. Una vez en el Pleno, los parlamentarios mostraron su descontento ante la petición que surgió en la Comisión Política horas antes. A un día de vencimiento del plazo, improrrogable, es decir, perentorio, solicite 150 días, le manda un mensaje a la población salvadoreña, primero, nos vemos incapaces, nos vemos sin la voluntad política para resolver un tema de tal relevancia y magnitud. La sentencia de la Sala de lo Constitucional planteó una ruta y planteó unas condiciones. Esa ruta no se ha seguido y esas condiciones no se están cumpliendo. Sabiendo nosotros que esta resolución tiene una fecha improrrogable, le estamos pidiendo que prorrogue lo prorrogable. Si quieren llegar al fondo de lo solicitado, no hay dictamen, esto no se ha analizado. Es imposible pasar un dictamen. La primera propuesta que se sometió a votación fue la de solicitar 60 días de prórroga, pero no logró el apoyo necesario. Y con nueve votos no hay resolución. Luego se buscaba aprobar un plazo de cinco meses, que tampoco tuvo los votos. Y finalmente, los diputados avalaron que se enviara la petición a la Corte, pero sin especificar plazos. Con 66 votos a favor se aprueba la propuesta. La decisión ahora depende de la sala de lo constitucional. Los parlamentarios esperan que el tiempo que se les otorgue sea el suficiente para decidir cuál de los dos anteproyectos es el más apegado a los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición de los hechos. La única ley que llena los requisitos que demanda la sentencia y la formalidad del proceso es la de las organizaciones representantes de sectores de víctimas. Si nosotros queremos realmente hacer algo bueno, pongamos una matriz y vamos viendo los puntos de coincidencia. Demasiado tiempo en este tema, dos, tres años, digo, las heridas en algunas habrán sanado, en otras no. Pero no se puede estar jugando que alguien quiera hacer la ley a su medida. La solicitud de prórroga fue enviada de forma inmediata a la Corte Suprema de Justicia. Al documento se anexó el informe elaborado por la Subcomisión Política, donde se recopilaron los insumos de las entrevistas que se desarrollaron a nivel nacional a los familiares de las víctimas. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.